Música La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. La Irmena, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. 알 Guestio, Gianfranco Peña, Félix Charrujín y el otro es Jayler Guestio. ¿Vas a cubrir el partido? 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 ¿Vas a cubrir el partido?